Tres partidos difíciles y estamos pensando en tres finales que tenemos que jugar a muerte. ¿Qué sabes del rival? El tanque tiene jugadores adelante que hacen bastante goles, que están en un gran momento y tenemos que estar atentos con estos jugadores. ¿Y mirando qué pasa en las otras canchas o mejor jugar y después ver? Sí, mejor jugar y después ver qué pasa. Creo que tenemos que hacer los nueve puntos de eso y después vemos que lo importante también es clasificar libertadores, que River nunca estuvo y después si no se nos da la clausura, tenemos que pensar en nosotros primero para después pensar en los resultados.